Ya se acerca fin de año y la Navidad es una celebración donde las personas se reúnen con amigos y familias a festejar esa fecha. Para el excarcelado político Marlon Powell afirma que pasar esa fecha en la cárcel es triste y dolorosa. Es triste, es doloroso, es injusto que en Nicaragua existan presos políticos. Su único delito ha sido elevar su voz, alzar su voz y levantar su bandera, exigiendo liberación en mi país, en nuestro país, en nuestra tierra. ¿Qué siente el preso político estando allí en la prisión que esté? Porque aunque algunos estén en unas condiciones quizás menos malas que otras, la jaula, dice el refrán, no deja de ser prisión, aunque así sea de oro. Nuestros hermanos, principalmente los que están en la 300, donde estuvimos muchos, como Miguel Mora, Medardo, los hermanos Fajardo, Marlon Powell y varios. Podemos decir el dolor que se siente y podemos hablar también de que es un dolor que es por lo que vos cargas dentro de la prisión. Tu dolor, tu desnudez, las humillaciones, los malos tratos, las torturas y también cargas el dolor que carga tu familia, que te quiere tener con ella en esta Navidad, en cualquier Navidad, en cualquier celebración tradicional o de fin de año. Powell insta al gobierno que libere a los presos políticos antes de esa fecha. Liberen a los presos políticos, no les cuesta nada, es cuestión de bajar la soberbia, de reconocer sus errores, que esta gente está injustamente preso y el pueblo pues se los va a agradecer. De alguna manera, no un favor le van a hacer, le van a regresar su derecho de estar en familia a nuestros hermanos presos políticos. Noticias 12, Darlen Tellez.